Acá me dice un oyente, pero los oyentes muchas veces tienen muy buena información y mejor que nosotros Viste que yo lo tenía y te preguntaba lo de Austin, que pasa con Austin Que empieza a competir el año que viene Marzo En la MLS, bueno acá un oyente me dice que si Austin arregla con Independiente El Austin lo cedería Cerro Porteno hasta fin de año, a préstamo Sí, sí, eso salió hoy y mañana se firmaría, Toti Dani, armámele con los que se presentan mañana, después vemos que refuerzo llegará Independiente Armámele equipo A ver si se recupera Bustos del COVID, ¿no? Sí Milton Álvarez, va a venir un arquero Independiente, se habla de un colombiano Hoy te digo, hoy Hoy Bustos, Franco, Barbosa, Ortega Lucas Romero, Hernández Roa, Domingo Blanco Silvio Romero Y Alan Velasco Sí, puede jugar Silvio con Toni también, ¿no? Silvio, Toni, Toni le falta para recuperarse todavía Viste que viene de una rotura de ligamentos Sí, te digo una cosa, no es mal equipo El equipo, creo que es un buen equipo, lo que le falta es recambio, ¿no? Y no tiene técnico Bueno, yo... Lamentablemente, Toti, y no es culpa de Bucineri, la culpa de los Moyano La tenía que ligar el equipo La culpa de los Moyano que trajeron un técnico de cabotaje para un momento crítico de Independiente ¿Por qué no le das un poquito de tiempo? No, a ver, yo no le doy tiempo, Toti Yo te digo lo que pienso Independiente tendrá que haber traído un técnico para el momento de Independiente Según del Titanic, Toti, y tú eres un aprendiz de Plomero Dirigió Febrero Andá a buscar al mejor Plomero El mes de Febrero Toti, Según del Titanic Independiente, si no había la quita de descensos Pero cuando llegó Pucineri, ¿era el Titanic Independiente? Sí Sí, sí, Toti Se fue Holland Vino BKSS Según del Titanic Se empezó a perder con el interino Fernando Verón Y ahí aparece Pucineri ¿Quién debería ser el técnico Independiente, Tali? No sé, buscaba uno con experiencia No, pero ¿quién? Yo te pregunto Vos tenés para buscar Vichy Borghi Vichy Borghi, por ejemplo Vujo mal Independiente Está bien Pero me traigo un técnico que tenga experiencia Igual, Tali, una cosa nada más Un equipo, ¿no? Grande como Independiente Que arranca un año Por ejemplo, con Copa Sudamericana No era el Titanic No era el Titanic ¿Te parece que no, Toti? Y no, no Vos tenías el campeonato local Bueno, ya en disputa, ¿no? No, pero por contexto era el Titanic Siete fechas Más allá de eso Después tenés Copa Argentina Tenés Sudamericana El Titanic Que si realmente arranca en promoción Toti, si lo iban a buscar Cuando se fue Holland Un equipo que medianamente venía De ganar algo Como pasó con Ramón Cuando lo despidieron de Río Lo van a buscar a Gallardo O sea, le dan la posibilidad A un tipo que está empezando Como Puccineri De mostrarse Ahora, traerlo Cuando las papas queman Independiente fue a buscar a Garnero Por descarte Porque vino por descarte Puccineri, ¿eh? Sí, fue buena la pregunta de Pipi Igual, ¿eh? A ver Ojalá Yo quiero que le vaya bien a Puccineri Porque lo quiero ¿A quién hubiera traído yo? Toti a Pelegrino No es que soy amigo Pero la verdad Tengo una buena razón Y es un pique Que tengo cariño Pelegrino lo fueron a buscar Pero no arregló No, no, no Pero le dijeron Que no iban a incorporar nada Bueno Ese Pelegrino en el contexto Dijo no Por eso Lo fueron a buscar Y no arregló Pero hoy Suponete que no le vaya bien a Lucas Yo quiero que la rompa Y gane todos los partidos La pregunta de Pipi es muy buena ¿Hay muchos candidatos potables Para el rojo? Obvio que hay ¿Sabés quién? Yo tengo un técnico que me encanta Dame, a ver Que es Kudelka Kudelka es uno Claro El mismo Burruchaga, Toti Y yo no tengo nada Yo no tengo nada con Puccineri, Toti, ¿eh? Burruchaga armó el equipo de Brindisi Burruchaga armó muchos equipos Y bueno, fue campeón con Arsenal Ascendió con Rafaela Burruchaga es buen armador de grupos Y tiene experiencia Aparte fue un jugador extraordinario